Ahora me tira la mala y dos me conocen, buscando roces, no cojo lucha por nadie, ando por la que doce, seis peines doce, ando en una chupón, dividí en la pupaca, y dos ruñas flacas, mucho bling bling, y miles de vacas, y dos ruñas flacas. Yo sabía que este día iba a llegar, que por la paga en mi bolsillo no iba a poder caminar, que la gente que me odiaba iba a empezar a hablarme, mi amigo de la infancia, el dejo bajarme. Mi esposa cuando llego, me bota de la cama, no es que de noche y yo, es que ese es el precio de la fama, es de que sea como antes, y no es la vez número uno, se cojona por la voz de vuel, que siempre afecta a su moja, jodía, porque ya me hice amante a la vaca, de subir fotos en Insta y poner gata bellaca, cantante de mil followers, por el techo me saca. Yo soy Lebron y tú eres a bodaca, me tiran la mala y todos me conocen, buscando roces, no cojo lucha con naceando por la que doce, seis peines doce, ando en una chupón, dividí en la pupaca, y dos rubias flacas, mucho bling bling, y miles de vacas, y dos rubias flacas. Ahora me tiran la mala, y pa'l casco les sumo con bala, a estos pichones yo les voy a pumbar la tarahala, montado en el impala, quemando una ensalada, y si te botas poco lo te hago enchilada. Secret family, la familia secreta, andamos con los duros panos, corremos con feca, este pala.